Antonio García Conejo, del Partido de la Revolución Democrática. Por favor, senador. Es un derecho de los ciudadanos, es un derecho de los ciudadanos que deben de ejercer y no debe publicarse aquí. Con su permiso, presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, senadoras y senadores. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quiero externar mi agradecimiento a las comisiones dictaminadoras por darle trámite legislativo a esta propuesta de gran importancia en el contexto actual. Hoy la inmunización y el seguimiento de las medidas de cuidado contra el COVID-19 son esenciales para la nueva normalidad y para retomar plenamente las actividades que se habían restringido. Por ello, habíamos puesto atención al fenómeno delictivo en torno al crecimiento del mercado negro de vacunas y medicamentos para combatir la pandemia. Con este marco, una investigación reciente de Samantha Pérez, publicada en Exos, da cuenta que el tráfico de equipo médico y de medicamentos, incluyendo productos sin registro y falsificado, ocupa el lugar central en la diversificación de la actividad delictiva de las organizaciones criminales. Según la UNOC, ante el aumento de la demanda debido a la pandemia, se reportaron diversos casos de tráfico de equipo médico y de medicamentos robados, sin registro y falsificados en diversos países. En México se detectó que un mercado ilegal de vacunas contra el COVID-19, de acuerdo con esta investigación, existe un grupo delictivo que es el principal responsable que trafica con fármacos ilegales en Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Asimismo, del crecimiento internacional de este mercado criminal, ha dado cuenta diversos organismos como la Agencia Europea de Medicamentos o Interpol, por mencionar algunas. También este ilícito lo han denunciado empresas como Pfizer, que hace unos días reveló la sustracción ilegal de documentos estratégicos con información valiosa sobre la vacuna COVID-19. Por ello, este dictamen tiene plena vigencia y pertinencia, ya que creamos un nuevo tipo penal y agravantes para quien sustraiga de forma indebida una o más vacunas del Sistema Nacional de Salud o aquellas incluidas en el Programa de Vacunación Universal, o que sean destinadas a acciones ordinarias o extraordinarias de vacunación. Así, para combatir este potencial dicho, este potencial nicho delictivo, se establece una pena de hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 3 mil veces la unidad de medida y actualización y una pena de 5 a 15 años de prisión si se trata de una persona servidora pública. Además del robo de vacunas, existen insumos que son esenciales para afrontar la pandemia y que son utilizados tanto en instituciones públicas, privadas, así como en el hogar. Por ello, celebramos que también se castigue el robo de estos insumos, por ejemplo, los cilindros o tanques con oxígeno medicinales que se encuentran dentro de la clasificación de ayudas funcionales. De acuerdo con la fracción segunda del artículo 262, las ayudas funcionales son aquellos dispositivos destinados a sustituir o complementar una función a un órgano o un tejido del cuerpo humano. Desde el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática vamos a acompañar los esfuerzos del gobierno por lograr la mayor cantidad posible de mexicanas y mexicanos vacunados. Para que no digan que estamos a favor de nada y en contra de todo, queridas amigas y amigos. Asimismo, queremos cumplir con nuestra obligación de dotar y proponer instrumentos que ayuden a combatir la criminalidad que ponga en riesgo esta tarea. De esta forma, reitero el acompañamiento de esta propuesta con la que buscamos proteger a las y a los mexicanos. Gracias por su atención. Muchas gracias.